Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina. Gracias por ver el video. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. Tuban Zapata, absurda pérdida de pelota. Nos metemos rápidamente en el once local. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo. Porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más. Bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. No listo, firme ganando Terreno. Luke Dayo. Responde bien la defensa. Papo Gómez. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada a Marito. Porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere. Y los entrenadores también. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡No! 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 ¡Atento que parece buena! Lucas Ocampos. Buena pelota por la banda. Fernando. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Perdieron la pelota. Luke Dayo. Lolito. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Fernando. Sigue sin parar. Gana Terreno. Eber Baniga. Ha llegado bien al oscuro del contrario. Nolito. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Josip Ilicic. Josip Ilicic. Esto puede terminar en gol. Y ahí le pega la pelota. Llega bien para tapar. Eber Baniga. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Fernando. Luke Dayo. Lolito. Este es Manuel Durán. Si lo clavan, lo ganan. Esa pelota que lleva de mí. Enhorabuena. Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Corner que juega en corto. Luke Dayo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Dubán Zapata. Fantástica jugada. Fantástica jugada. Ojo que no se pase. Y ahora... Buena intervención del arquero. Nolito. Atento que desde ahí le puede pegar. Que llamen a los servicios del secundidad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Dubán Zapata. Hermosa asistencia y peligro. Pase bastante peligrosa. Aleja la pelota de su portería. Josep Ilicic. El arquero de rebote. Eber Baniga. Fácil recuperación del balón. Dubán Zapata. Se pueden poner al frente. Esta es, esta es. Ahí está. Interviene bien. Pero la pelota sigue el juego. Era buena la intención. Pero les cortan el balón. Ese remate de Fernando. Iba a gol. Pero el arquero. Dijo que no. Gole, Marito. Yo lo que quiero son goles. Gole, gole. Y más goles. Y cómo no. Y quién no, Fernando. Goles y magia. Mientras más. Mucho mejor. Eber Baniga. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado. Esperando la libertad de otro. Mete bien la pierna. Atento a que se mire la contra. Y esta contra que terminó en la nada. Jesús Navas. Golito. Esa pelota es buena. Cuidado. Se abre camino sin problemas. Buen disparo. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora. Aún así estamos. Le están sumando dos minutos de agregado. Una pelota regalada. Tuman Zapata. Avanza firme con el balón. Esto ya vuelve a empate. Acabo de salvar a su equipo. Era gol seguro. Fíjate el arquero. Cómo abraza a tu compañero. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer. Futbolísticamente hablando. Desde lo que hemos visto de este jugador. En el primer tiempo. No mucho. Porque ha jugado bastante bien. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Abril. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fernando. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Lo que está atajando este arquerito ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. De momento van perdiendo pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Abre la cancha! Es un artista con la pelota. Luke de Jong. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Cerca. Cerca. Se le se ha ido. Luke de Jong. Llega cortando bien y recupera. ¡Vanega! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando juele la diferencia. Y por ahora el marcador está Borja Ciro. Dubán Zapata. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Zapata. Acaban de pasar enorme susto. ¡Gol! 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 Eber Baniga. Perdieron la pelota. Joseph Ilicic. Se queda con la pelota después de la entrada. Ahí están buscando el contraataque. Luke de Jong. Sigue sin parar. Gana Terreno. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. ¡Golito! ¡Gol! ¡Vaya oportunidad que se acaba de calder! Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? No hay más sorpresas. Se terminó la contra. Bien armado. Estaba en fondo. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad que han retrocedido demasiado. Los tienen muy apretados contra su área y es lo mejor que puede hacer. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. ¡Bolito! Y así le pega la pelota. ¡Gol! Cierre eso, Fernando Terigo. No juega nunca más a la pelota. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Sigue manejando la pelota. La tiene y se hace famoso. Sergi Gómez. Fernando. Jesús Navas. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Luc de Jong. Ahí va generando presión en el campo rival. Grano atajada, pero sigue el juego. Esa pelota pedía permiso para entrar adentro del arco, pero la gran actuación del arquero nos lo permitió. Sergi Gómez. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Fernando. Avisenle a mamá. Luc de Jong. Sergi Gómez. Jesús Navas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Siguen teniendo la pelota, pero ya perdieron el contraataque. Eber Paniga. Y saca la pelota hasta el otro costado. Nolito. Pato Gómez. Dubán Zapata. Joseph Iditsitz. Con qué facilidad le sacó la pelota. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Luke de Jong Rápido a modificar la idea Esto ya es todo, se acabó de pisar el árbitro La posibilidad de revalidar el título Ahora se aleja con esta derrota La posibilidad de revalidar el título 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 Hoy hay fútbol La posibilidad de revalidar el título Nolito Y llegó la posibilidad de revalidar el título La posibilidad de revalidar el título Hay calidad de revalidar el título Eber Baniga La posibilidad de revalidar el título Eber Baniga Nolito Nolito Fernando Fernando Ahí va buscando el costado Se viene acercando Luc Gaillón Lo que va a pisar Lo que va a pisar Lo que va a pisar Ahí lo tienen CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Lucas Ocampos Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Hay falta pero el árbitro dice adelante, continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Esto puede terminar el gol Eso, cero peligro luego de la intervención del arquero Y la verdad que a esa pelota no se le podía escapar Maritis se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece Va la pelota desde el córner a la olla No, listo Se ve presionado en el fondo Lucas Ocampos Sergi Gómez A ver si se ponen de acuerdo y le dice a Giles Son sus compañeros, por favor Atento que parece buena Tuban Zapata Zapata Una muy buena tajada del arquero Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando Una parada de esta es importantísima No creo que este haya sido el final que esperaban Eber Baniga Regalaron el balón El árbitro que señala que saque de banda para el Sevilla Luke de Jong Eber Baniga Ahí está la oportunidad para cruzarla Papo Gómez Tuban Zapata Ojo que se puede venir la contra Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón Fernando Jesús Navas Perdieron la pelota Llega cortando bien y recupera Luis Muriel Atento que se viene Ha topado bien esa pelota Controla la pelota Controla la pelota y sigue Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Dejando al margen el resultado Ha sido un partido muy equilibrado Da la sensación incluso Que han llegado al arco Cada uno con la misma cantidad Que el otro Si Es que Son dos equipos que juegan de la misma manera Saben los objetivos Saben que hacer con la pelota Hasta en los errores Y las virtudes Van parejitas Desdean los objetivos El error Que salen los objetivos Que jon scheduling Sé pentad Se me han llegado Para!! Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ever Vanega. Sergi Gómez. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Fernando. Ahí van los pelotas en el área. Ahí están buscando el contraataque. Muriel. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Dubán Zapata. Han regalado la posesión. Siguen con la posesión de la pelota. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!